La reforma de solución de controversias en el proceso de selección y que se debe interponer, debe de interponerse, debe de interponerse una vez otorgada la buena trono. Se pueden apelar a fases de actos preparatorios, se pueden informar a decisiones de mentirar, aprobación de expediente de contratación, designación de comité, ¿se pueden? ¿Qué dicen? ¿Se puede apelar contra los actos preparatorios, resumen ejecutivo, etcétera, etcétera? Sí, se puede. Supongamos que se ha designado como presidente del comité especial a una persona que no está dentro del servicio de la entidad. ¿Se puede apelar? Sí, claro, se puede apelar. Fase de selección. ¿Cuál es el recurso administrativo a interponerse en esta fase? El único recurso es la apelación, no hay más. ¿Se puede ir a apelar recursos de reconsideración y revisión? No. Única y exclusivamente apelación. Única y exclusivamente apelación. Entonces no puedo interponer, el tribunal ya resolvió, ¿no puedo irme a una reconsideración? Única y exclusivamente apelación. ¿Fase de ejecución contractual puedo apelar de la aplicación de penalidades? No. En aplicación de penalidades solamente conciliación y arbitraje. En la fase de ejecución contractual, conciliación o arbitraje. La conciliación no acuerda entre las partes, pero para que la conciliación sea válida, tiene que, para que la conciliación sea válida, tiene que llevarse a cabo un centro de conciliación. El OCE tiene también su centro de conciliación. En el Sistema Nacional de Conciliación y arbitraje. ¿Ok? No se puede llevar a cabo una conciliación administrativa. Eso, en primer lugar, no está contemplado en la ley, es de carácter ilícito y es un delito. El secretario general no puede llevar a cabo una conciliación, porque no es un conciliador y no se lleva a cabo un centro de conciliación. El arbitraje es un tercero que va a resolver la controversia a través de un lado arbitral. Pero este es para la ejecución contractual. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Órganos que resuelven recursos de apelación. El titular de la entidad, cuando lo va a referenciar del proceso, no supere las 600 suites. El Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando el valor referencial supere las 600 suites. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Falso o verdadero? Falso. Ya fue modificado en 2012. Recuerden que cuando se trata de licitación pública, concurso público, y adjudicación directa pública, lo ve el Tribunal de Contrataciones. Y cuando se trata de ADS o menor cuantía, el titular de la entidad. ¿Sí? El titular de la entidad. Sí, el titular de la entidad. Pregunta. Y yo pongo, como peor, ya tengo la buena prueba de proceso. Pido las copias del expediente del puesto ordenador. Y detecto que su orden de compra, el monto del orden de compra, no coincide con su comportamiento, con su constancia. Hay montoes distintos. En ese caso, yo presento el recurso de operación o solicito una anunidad. No, la operación. La operación, siempre. Sí, la operación. ¿No? ¿No hay montoes distintos? Es una anunidad con la fidelidad. Una señora de edad y una jovencita. Son cosas que pasan. Muy bien. Ojo, ahí está en mi cero. El tribunal de contratación es siempre competente independientemente del proceso. Cuando se cancela o se declara la anunidad de oficio. Cancelación o anunidad de oficio. ¿Ok? Esto está determinado en una resolución 508-2010-C en la segunda sala del tribunal de contratación. ¿Estamos? Cancelación o anunidad tribunal de contratación. Igual, tengo que no pagar sino otorgar una garantía del 3% de igualdad. Cuando el proceso de selección participa un proveedor extranjero que provee un país con el que hoy voy a hacer el tratado o compromiso internacional. Independientemente del mundo. Sea una menor corte y es un posto extranjero tribunal de contratación. En el caso de los procesos por índice cuando el valor referenciado el tratado de los impuestos no, ya está derogado. ¿Qué se puede cuestionar a través del recurso de apelación? Todos los actos administrativos dictados en el proceso de selección desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la segmentación del contrato. Descalificación del impostor, comunicación para formalizar el contrato, etcétera, etcétera. Lo que no se puede apelar son las bases del proceso de selección. ¿Por qué? Porque las bases del proceso de selección tienen ¿qué cosa? Consultas y observaciones. Consultas y observaciones. Además, si no estoy de acuerdo, puedo solicitar la derivación de las bases. Entonces, como tiene un proceso propio, no puedo solicitar. Pero sí puedo hablar sobre las especificaciones técnicas, los reglamentos técnicos, etcétera. ¿Qué actos no se pueden posicionar? El plan manual de contrataciones. No se puede posicionar vía apelación. El expediente de contratación. Las bases del proceso. El acuerdo a autorización de exoneración. La programación de procesos y el registro de contratación de carácter literario. No hay uno más y uno menos. No puedo apelar las bases del proceso. No apelar. Los plazos para interponer el recurso de apelación. Licitación y concurso público, ocho días. AMC, ADS y ADT, cinco días. Para interponer el recurso de apelación. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Dónde interpongo el escrito? ¿Dónde interpongo el recurso de apelación? Si se trata del tribunal, ante el tribunal. Y el tribunal siempre tiene representación en las oficinas desconcentradas. Siempre. Si se trata de la entidad, en la entidad. Ocho días para los recursos públicos y legislaciones públicas y cinco días para los demás procesos. Efecto de la interrupción del recurso de apelación. Si se presenta un recurso de apelación antes de otorgada la buena pro, se tiene que rechazar el tribunal. Solamente se apela cuando se otorga la buena pro. No hay más. ¿Quién debe rechazarlo evidentemente en la unidad de trámite de un contado o en la mesa de partes del tribunal? Dos, suspensión del proceso de selección. Claro. Cuando se interpone el recurso de apelación se suspende el proceso. Oiga, pero ya firmó el contrato. Sí puede, pero tú sabes que una vez apelado no puede firmar el contrato. Y de acuerdo con el tercer párrafo del artículo 56, el contrato es nulo. Mucho cuidado. No tiene efectos jurídicos algunos. Pero ya lo está ejecutando. El tribunal se está demorando dos o tres meses. Ya terminó la obra. Dejito E. Ahí hay un delito de omisión de funciones. Muchos dudas. Muy bien. Cuando uno cumple requisitos de forma se puede subsanar. Si le vamos a tragar dos días de plazo para subsanar evidentemente se declara inadmissible. Para que se admita tiene que ser presentado en mesa de parte del tribunal se tiene que identificar el tribunal y no un servidor de micro etcétera. Esto es literal. Domicilio procesal o una dirección electrónica propia. Muy bien. Perfecto. Domicilio procesal en la ciudad de Lima. Domicilio procesal en la ciudad de Lima y un correo electrónico. el petitorio claro y preciso los fundamentos de hecho y de derecho pruebas instrumentales de actuación inmediata. Toda apelación tiene que tener pruebas. No existe no existe recurso de apelación sin pruebas. Todo tiene que tener pruebas. Mucho cuidado con ello. Garantía del 3% del valor referencial. Firma en el punante su representante legal. Algunas veces hemos hecho un recurso de apelación lo presentan solamente con la firma del abogado y se podía subsanar. La historia es insubsanable. ¿Cómo recibe los escritos y recaudos? Evidentemente. Tres son cuatro cópias y un original. Y para L, P, C, P, L, P y se asume de abogado. Menor cuantía de L, S, no requiere firma de abogado. Muy bien. Estamos ya en el borde. La una. La una. Ya. Bueno, un rapito nomás. Se tiene, si no se subsanan las observaciones, se tiene por lo presentado, se debe de vuelo. ¿Ok? también se tiene por no presentado cuando no se renueva la garantía. En la actualidad, en la actualidad, si tú no renuevas la garantía, te ejecutan. Y ese dinero pasa a un fondo, a un fondo del Tribunal de Contratación y Soberantía que se enterará de vuelo si ganas el proceso. Causales de improcedencia por haberse presentado fuera de plazo. Que la entidad tribunal carezca de competencia. Que el recurso de apelación se interpuesto con datos impunables en la fase. Que el impunante se encuentre impedido participar en el proceso. Artículo décimo es el presidente de la República que no puede solicitar. Que el recurso se interpuesto por ganador de la buena progestión con la última modificación. Mucho cuidado. muy bien. Todavía no se ha llegado esto. Pero hay algo muy importante antes de entrar al valor referencial. Para apelar para apelar los sobres la oferta técnica como la oferta económica tiene que estar en manos del notario o del comité especial. Si tú retiras los sobres ya no tienes legitimidad para apelar porque ya te ha desistido de todo tipo de actos administrativos con el equipo de los sobres. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente no generalmente pero la mayoría hay postores que retiran sus sobres y apelan. ¿Qué es lo que va a pasar? Como has retirado tus sobres ya no tienes legitimidad para apelar. Entonces te van a ejecutar la garantía no van a resolver tu apelación y te van a decir que recoja su documento pero van a ejecutar una garantía que se tiene que tener mucho cuidado. Otro aspecto si tú apelas de la descalificación supongamos que no alcanzaste el 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 puntaje requerido para pasar a la etapa económica tú no puedes apelar del otorgamiento de la buena pro no se puede solamente apelar de la descalificación única y exclusivamente descalificación porque no está legitimado para impunar la buena muy bien la garantía es 3% del valor referencial punto si es por it el 3% del valor del it si la garantía siendo un punto menor al 50% de la OIT tiene que completar el 50% de la OIT quienes pueden emitir las garantías todas aquellas que están aprobadas por la AICB vigencia si el recurso presentado en día 20 días si el recurso presentado en el tribunal 30 días si no se resuelve el recurso se tiene que renovar la garantía antes antes de la modificatoria del 2012 si no renovaban la garantía se declaraba el procedente de la apelación en la actualidad si no se si no renuevan la garantía la ejecutan y ese dinero no es que se lo quede el entidad sino que lo dejan en una cuenta especial y si ganas te lo devuelan ¿estamos? es económica estimatoria del 2012 trae el recurso dos luego le dio el recurso y si hay algo que subsanar se le da dos días para que pueda subsanar y se corre el traslado el ganador de la buena pro para que en el plazo de tres días pueda absorber pero hay que correr traslado si no se corre el traslado está generando los derechos del adjudicatario ¿estamos? perfecto ¿se puede pedir ya la palabra? en todo tipo de proceso sea administrativo judicial notarial siempre hay que acostumbrarnos a usar la palabra ¿por qué? porque en el tribunal de contratación hay miles de apelaciones entonces si usted va y le indica oiga esto es así tal 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 lo van a tener presente pero si usted no dice nada de forma verbal y solamente espera que resuelvan de acuerdo al expediente está mal no lo van a hacer hay que tener mucho cuidado ¿se puede solicitar información adicional? sí no hay ningún problema ¿se puede uno desistir del recurso? sí pero si le desiste del recurso ¿qué es lo que va a suceder? te van a juntar la garantía al 100% ¿cómo es? la resolución tiene que ser publicada los 12 días aves en el caso de la entidad 12 días para resolver si es la entidad en el caso de en el caso del tribunal son exactamente aves 15 días muy bien perfecto ya nos hemos pasado de tiempo entonces nos quedamos ahí formando un grupo de 5 5 para resolver las preguntas y ahí permite que nos mande la pregunta ¿no es? gracias muchas gracias 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 gracias